... Señores, buenas noches, esto es Luis Novalesio, entrevista en un instante, lo recibo Julio Bárbaro. Hoy vamos a tener dos conversaciones porque vamos a hablar desde lo político, lo que significa la transición, menos de 30 días de la llegada de Alberto Fernández, y también desde lo social, porque intentaremos saber qué pasa con las organizaciones barriales que están en la calle, con el espejo de Chile, con el espejo de Bolivia, con el espejo de Brasil también, me parece que es interesante. ¿Qué es lo último? La convicción de que no hay transición. Es absolutamente pedante si uno dice, en este programa lo dijimos, pero sí fue cuando aquella foto entre Alberto Fernández, presidente electo, y Mauricio Macri, presidente de la Nación, dijimos, es una foto, no pasa nada. Luego fue confirmado por Santiago Cafiero, el eventual jefe de gabinete de Alberto Fernández, y hoy todos los funcionarios dicen, no hay diálogo. Lo cual demuestra que desde el lado del gobierno nacional, en ejercicio, no solo no hay control de algunas cuestiones, como por ejemplo precios, como por ejemplo qué pasa con las cuestiones del ex Ministerio de Trabajo, sino que tampoco aparece la voluntad de hacer una transición hacia el gobierno que está llegando. Ayer estuvo Ginés González García y dijo concretamente que el Ministerio de Salud estaba siendo armado para convocar a contrataciones directas, o licitaciones que va a pagar el próximo gobierno, sin ningún tipo de razón científica como para hacerlo. Bueno, de todo esto, de lo que viene, de lo que nos circunda, empiezo a hablar con Julio Bárbaro, a quien ya recibo. Profesor, ¿cómo dice que le va? Bien, bien. La última vez que estuvimos juntos hicimos mucho ruido. No, pero hicimos, no, hizo. No me va a echar la culpa a mí. Ah, no era suya. Yo pregunto nomás, simplemente. Intentemos hacer un poquito ruido, porque yo digo que con el ruido se construyen ideas. Gracias. Esto que estaba diciendo recién, finalmente la salida de Macri es una salida no organizada, no ordenada. Esta es la impresión que tengo. Para mí la situación es compleja en... Macri saca el 40% de los votos. Si uno viera lo que merece por su gobierno, no llegaría al 10. Pero hay un 40% porque el miedo a Cristina es muy grande. Hay un anti-peronismo, pero además hay un anti-kisnerismo, que es un agregado. Ahora, Alberto asume, gana, en las PASO saca 17, en la elección saca 8. Quiere decir, hay como un achicamiento de esa... Y la base tendría que ser desarmar el miedo al kirchnerismo. Porque yo no hubiera votado a Cristina, y sí voté a Alberto. Esa diferencia era la que permitió que Alberto gane. Si Mauricio hubiera tenido la misma madurez, grandeza, inteligencia, lo que quiere. Porque si no, veo que acá el dogma es... no se puede hablar bien de nadie. Se hubiera corrido, por ahí las elecciones eran otras. Yo siempre dije acá y en todos los programas, ninguno no puede ser presidente. El que primero se corra gana, se corrió Cristina. Ahora, yo, el Alberto que está, que lo voy a apoyar, soy peronista, esta situación del Grupo Puebla, todo eso no me parece importante. ¿Por qué no? Bueno, me parece que lo más claro sería la búsqueda de achicar los extremos. Luis, lo que cae en el mundo son los extremos. Digamos, ¿qué es Chile? El extremo del liberalismo. ¿Y qué es Bolivia? El extremo de la idea de permanencia en el poder. ¿Y qué es, digamos, la lógica? Brasil, la extrema derecha. Exacto. Lo que hay que achicar son los extremos. Cuando usted logra eso, entonces, para hacer eso tendríamos que desarmar el miedo a Cristina. Ahora, si usted me dice que el próximo presidente puede ser Máximo Kirchner, yo no me desarmo el miedo, Luis. ¿Eso es Alberto que dijo? No me gusta que él diga que es lo mismo que Cristina. Yo lo voté porque pensé que no era lo mismo que Cristina. Que Cristina había hecho un gran gesto y que lo que hiciste es volveremos. No hay que volver a ningún lado porque venimos mal hace rato, Luis. No hay un paraíso pasado, ¿eh? Muy interesante el argumento que usted está diciendo, damos. Alberto tiene la posibilidad de achicar las diferencias. O sea, Puebla, Máximo, y hoy agrega, o ayer agrega, Estados Unidos vuelve a ser el... Es necesario, digo, yo tenía una profesora de Derecho Internacional que decía, mire, no hay países amigos, países enemigos, países con los que tenemos que de algunos intereses y otros que no. Digo, ¿tiene sentido esa declaración? No, no tiene sentido. El antiimperialismo es una enfermedad de la izquierda que no la tuvo el peruanismo. El peruanismo decía nacionalismo, no antiimperialismo. Hay un viejo chiste que yo creo que se lo conté a usted, que dice, ¿cómo reacciona alguien que encuentra a su mujer con otro hombre en la cama? Si es católico va a la iglesia a pedir perdón, si es liberal dice, es una cuestión de ustedes, si es fascista los mata a los dos, si es militante de la izquierda de Argentina sale corriendo y rompe los vidrios de la embajada de Estados Unidos. Es muy bueno, es muy bueno. Entonces, la idea de la, digamos, de la conspiración imperial, hay una debilidad propia. A mí no me pueden decir que soy democrático si condeno a Maduro y progresista si digo que es un golpe en Bolivia. Flaco, y si dudo, ¿dónde me pones? ¿No me dejas dudar un rato? Porque en el espacio de la duda está la madurez. Para mí, que voté a Macri, fracasó y me dolió. Y ahora voto a Alberto, y no lo voto para que me dé un cargo. Lo voto porque amo la política, sueño con un país que se integre. Tengo cierto escepticismo, igual que usted. Escéptico es aquel que alguna vez creyó, no le fue bien, la protege. Pero no es cínico, ¿eh? Somos escépticos. Devuélvanme la fe. Ahora, las cosas que hace Alberto, a mí no me gusta. Que venga el señor Lugo, al que nunca quise, y además que no expresa nada. Que ven, digo, esa gente, ¿qué es? El futuro del continente no es ni por izquierda ni por derecha. Es por madurez y por diálogo. Entonces, Macri se fue tan a la derecha que quedó abrazado a Marcos Peña como abrazaba un rencor, dice el tango. Y se va desarmando, el pobre, pues se le dan los radicales, se le va malcorra, se le van yendo todo. Porque del fracaso no se vuelve. Esto ahora que se va a hacer el amplio ahora. Y Alberto tiene un espacio enorme para crecer. Se crece hacia el centro. La sociedad se la conduce desde el centro. Ahora, ¿es exagerado si digo que se está kirchnerizando en los primeros gestos, Alberto? No, no es exagerado, ¿no? Porque yo soy peronista, no peronista ortodoxo. Digo, esa etapa era... El Perón que vino, vino a pacificar. Yo insisto en eso. Recuperemos el abrazo con Balvin, con Frondizi, con Solano Lima. Recuperemos del pasado aquello que nos sirve para el presente. La violencia de la guerrilla dio dolor, pero también fue un error brutal. Porque si no, para salir de la teoría de los demonios, decimos que la guerrilla tenía razón y que estaba López Reyes y todo esta... Hoy hay una nota de Jorge Rulli, el Infobae, que lo hace Claudia Perón. Rulli es mi amigo del alma, mi hermano de toda la vida. Yo lo guardé en mi casa cuando lo perseguí a López Reyes en el 73. Contemos, para el que no sabe quién es Jorge Rulli, así, dos líneas de Wikipedia. El último guerrillero de la humanidad que vive en Argentina, con 11 años de cárcel, formación en China, que transitó el mundo preso en puntacarretas con Mujica. Digamos, el último héroe cuya historia es intachable, digno, con muchas cicatrices, con mucho dolor y con mucha dignidad. Ese es Jorge Rulli. Para mí, las notas de él... Y tenemos un par de diálogos que subimos a las redes, lo hicimos en Infobae. Claro. Pero, digo, ¿qué era? Dentro de tres o cuatro días viene el día del militante. ¿Qué es un militante? Alguien que vive en la víspera de un mundo mejor, que imagina que su vida tiene razón en la solidaridad colectiva. Ahora, ese militante, el que vive en la víspera, no puede ser el operador económico, el intermediario entre el poder y los negocios. Porque acá hay una cuestión que usted y yo sabemos de una u otra manera. Mira, los dignos, los transparentes, los honestos no están de un lado y del otro. No, claro. La corrupción... No nos pongamos... Que uno haya manchado el cuaderno y que otro tenga la foja blanquita, no me hace... Porque sé claramente la que se llevan y de dónde se la llevan. Entonces, hay una corrupción estructural que va mucho más allá de los cuadernos. Y mucho más allá de un gobierno y el otro. ¿Y cuál es el problema de Chile? Que Piñera y Bachelet son parte de una dirigencia que es para sí misma beneficiaria. Ahora, me quiero tener un segundo... Quiero decir que ellos viven mejor que el resto por ser de izquierda o derecha, pero esto pasó en la Venezuela del punto fijo, donde Pastrana y, digamos, donde vivían mejor la dirigencia, pero separada de la sociedad. Me quiero tener un segundo en el tema de Alberto, porque me parece no menor. ¿Usted cree que estos son los... El orejeo de lo que será su gobierno o está hablando un poco para la tribuna y el 10 de diciembre va a plantear algo de concertación, de unión, de llamado a la unidad? Yo pienso que lo de Bolsonaro ya está hecho. Me parece una... Yo no estoy de acuerdo. Digo, yo sí, pero ahorita lo voté y quiero apoyarlo. Pero tampoco, como no quiero ni un cargo ni una cipa ortiva, digo lo que pienso. Digo, me parece que... Porque por ahí alguno me dice, usted se panquequeó porque votó a Cristina. Ya Macri no me daba ninguna posibilidad de ser votable. Ninguna. Cero. Entonces, pero lo que me planteo, que Macri se fue a la derecha y que tengo miedo que Alberto se me vaya a la izquierda. Quiero que venga para el centro. Y el centro es la búsqueda de desarmar el 40% del miedo que Cristina, y también el peruismo. Bueno, ese 30 gorila, no me gusta la palabra gorila, pero ese 30 antiperonista, digamos. Que Macri, y eso es lo peor que hizo en su vida, lo desplegó asesorado por el personaje despreciable de Durán Barba. Asustá con Cristina que vas a seguir gobernando. Cuando usted mete miedo por el otro es porque carece de virtudes propias. Si no, no lo hace. Ahora, digo, en este venir para el centro, ¿tomamos nota que no hay margen para jugar a la ideología extrema en una situación social difícil per se de la Argentina y rodeada de un polvorín de manifestaciones? Pero además, la ideología hoy es en serio parte de la estructura de esa gente o no. Porque hay un izquierdismo ideológico, que es marxismo residual, con una decadencia y un fracaso universal. Digamos, hay que reformar, porque si la izquierda está invadiendo el mundo y le quedó solo Cuba, y está achicada en Corea, y sigue diciendo el pueblo unido jamás será vencido, macho, hagamos una autocrítica, ¿o no? Sacan un diputado, dos diputados, ¿cuántos votos sacan? 3%. Entonces, si no hacen la revolución, ni ganan votos, muchachos, ¿en qué están? Es para preguntar, porque el resentimiento no es un proyecto de vida, Luis. Entonces, yo lo que quiero es participar de las dudas de una sociedad que no le tiene miedo ni a Macri ni a Cristina, que le tiene miedo al dogma. No me vengan con qué, ¿en qué bando está? ¿A quién condena? ¿A Maduro o a Evo? Yo no condeno, dudo, y lo vuelvo a decir porque me parece clave. No me obliguen a asumir un bando. Es interesante que una sociedad que le tiene miedo a la ideología y vergüenza a la pobreza, o sea, porque deberíamos autorizarnos una cuestión de decir, busquemos los cinco mejores que nos saquen de este 40% de pobreza, de esta inactividad, ¿no? Luis, el dinero que nos prestaron, que eran miles de millones de dólares, vino para que se lo lleven los ricos directamente. No dejó, la obra que dejó debe ser un porcentaje del 5%, no llega al 10%. La obra que queda de las deudas que dejan. Entonces, esto de, empieza Macri diciendo, libero la moneda. Y al final dice, la agarro porque me la llevan toda. Ahora, desde la paso para acá 22.000 palos verde. Es un agujero en el alma de los argentinos, Luis. Eso no es delito. Eso no es delito, en serio. No es un cuaderno, eso. Y no lo digo de odio. Lo digo porque el dolor de la gente, cuando usted y yo vemos la gente tirada en la calle, es ese, en Chile estalla el hecho de que en un nivel de concentración económica, la democracia es un disfraz. O sea, la democracia es, digamos, una falsedad, un telón. ¿Qué democracia tiene alguien que no llega a fin de mes? ¿Qué libertad tiene? Ninguna. Y eso es Chile, donde el 1% se lleva al 26% y el 50% se lleva al 2,6%. Es maravilloso. Es la horrible graficar, es el horrible graficar lo que decían los de la teoría del derrame. ¿Se acuerdan? Concentre, concentre, concentre. Es esto. O sea, terminemos. No son en rifores que quieren subir los sueldos para que compren el coche de los obreros. Estamos conducidos en el mundo por la enfermedad de la codicia, Luis. La codicia es una enfermedad que el Estado debe detener, no incentivar. Y Macri y Piñera, los dos, creyeron que si le daban a la codicia pasto, lo que hicieron es hambriaron la gente. Entonces, desde Evo, al que apoyé siempre, y cuando empezó a ser trampita para durar, dije, no, no, yo quería... Si ese hubiera retirado al tercer gobierno, que ya tenía bastante, hubiera sido el hombre trascendente. Y ahora no trasciende. Bueno, casi una pregunta psicológica. ¿Qué pasa con este enamoramiento del poder? Cristina Eterna, el tercer movimiento, Macri... Yo me acuerdo que cuando comenzó el gobierno, ya hacían las cuentas. 15, 19, 23, María Uge... ¿Qué pasa con el goloso del poder? Es carencia de dignidad democrática. ¿No? Digamos, porque el poder es para saber bajarse. Subirse sube cualquiera. El poder real. Yo no quiero un cargo, porque creo que soy algo abajo del cargo. Que no necesito hábito para ser monje, a ver si nos entendemos. Ahora, la forma de... El poder en la Argentina ha enriquecido a mucha gente, Luis. Mucha gente. ¿Cuánta plata más? Hay empresarios que tienen 5 mil, 10 mil, 15 mil millones de dólares. Todos estos no vienen con la inflación que dice Mauricio, pasense el distraído. Vienen de la dictadura para acá y de Menem para acá. Somos el único país del mundo que el Estado hizo la ruta y vendimos el peaje. Yo insisto con esto, porque después me dice si da ganancia, si da perdón. Nosotros, con el cuento de que el Estado es mal administrador, es como si yo le digo a usted, mire, usted es mal administrador, denme lo suyo que yo se voy a administrar. Lo estoy afanando. O sea, ese cuento de que el Estado es mal administrador es una forma de saquear a los pueblos. Que la tuvo Martínez de O, Cavallo, Dromi y los muchachos. Entonces nosotros, yo soy peronista, pero si no me autocritico de eso, y en eso tampoco el kirchnerismo había hecho tanto. Entonces, no hay volveremos. ¿A dónde quiere que volvamos? Si no tengo dónde volver. Entonces, me parece que asumir la duda, la autocrítica y una búsqueda colectiva, eso es lo que pienso, lo que... Yo quiero formar parte de una mesa que piense el país futuro. Si lo dije a Mauricio, se rió, para él pensaban con Marco Peña y Durán Barba, tenían el pensamiento agotado ya. Entre los dos había que esperarlo para sacar una idea los tres juntos. Pero, digamos, el problema es que la política es el espacio del cual se sueña lo trascendente, Luis. La suma de la codicia individual no da una nación. Firme esto y acuérdese para siempre. Si no hay gente que esté por arriba de eso, no hay patria. Lo malo es que usted va a Brasil y Bolsonaro y Lula son amantes de Brasil. Y acá la cosa es de dudosa... ¿Y por qué nos pasa? Me quiero detener un segundo que yo debería hablar de coyuntura, pero ¿por qué pasa? Porque en Uruguay también. Me tocó estar cubriendo el acto de los cinco presidentes con el tema de las pasteras. Iban desde Valle a Sanguinetti, desde la calle a Tabaré. ¿Por qué acá no? El último intento de ser nación fueron Perón, Balbín, Frondizi y Zornado Lima. El último intento. Los otros quieren ser la parte. Entonces, si Alberto tiene el 48 y el otro tiene el 40, o hacemos una síntesis que supere, o tenemos donaciones. Mientras haya donaciones, porque no son adversarios, son enemigos. Adversario es cuando discutimos los acentos. Enemigos es cuando discutimos los proyectos. Entonces, digamos, yo insisto siempre en esta cosa. Soñábamos ser Europa. Y ahora se enamoraron de Miami. Yo estaba releyendo estos días, porque tuve una lastimadura, y no salía. Estaba leyendo Viaje al fin de la noche de Selin. Y Selin cuenta que rico como un argentino. Lo dice 7, 8 veces. Selin era fascista, pero la pluma era maravillosa. Digo, rico como un argentino. Ahora iban a París. Y traían a Rodin, hay 28, traían arte. Tuvimos una oligarquía nacional. Traía los palacios y los copiaba. Ahora no tenemos, ahora cazan y se las llevan. Esto, digamos, se rompió la idea patriótica. No hay patria, no hay capitalismo sin vulguesia industrial. No hay. Si los tipos la ganan acá y se las llevan allá, no hay nación. Ahora, me deja detenerme en esa frase que yo sigo sorprendiéndome como cuerno se le ocurre, ¿no? Esto de que los adversarios discuten los acentos. Y los enemigos los proyectos. Estamos en tierra de enemigos. Claro, en tierra de enemigos. Hay dos proyectos. El de Macri, que es laburar para la grande empresa, y el de Alberto, que es recuperar una concepción de América Latina que para mí está vencida. Está vencida porque tiene dificultades en Uruguay, digamos, y no tiene vigencia. Luego fue un desastre. Bueno, no voy a hacer la lista. Hay que mirar el mapa, hay que mirar los diarios. Digamos, los que quisieron y no pudieron no son los que van a poder. Entonces, a mí eso no me gusta. No me sirve. Porque los pueblos tienen necesidades. Y en eso la política internacional es a partir de los acuerdos que se hacen por, digamos, urgencias. Uno no tiene afecto. No quiero a este o a aquel. Pero, bueno, esto que le decía a mi profe, me decía, no sea pavo. Cuando uno decía no, porque no sean pavos. La diplomacia, aparte, es la estructura de parecer amigo, pero en realidad negociar las mejores condiciones para el país de uno. Digo, Estados Unidos es la potencia más grande del mundo, el tipo que más decide en el fondo monetario. Si yo lo chumbo de movida... ¿Qué gano? ¿Qué gano? No sé, en serio lo digo, ¿eh? Porque en el fondo no tengo ninguna... ningún derecho a decir lo que se me ocurre porque los hombres, al convertirse en instituciones, limitan ya... Pueden decir lo que pueden decir. Entonces, usted y yo salimos de acá y podemos decir cualquier cosa. Acá tenemos un límite. Y si fuéramos... Recontra el límite. Ese límite es la cordura. Ahora, ¿cómo puede llegarse al nivel de discusión? Usted planteó lo de Evo, que es muy interesante, ¿no? O sea, admiración por sus dos primeros mandatos, porque provocó una... Tres, tres. Hasta lo admiro hasta tres. Hasta el tercero. Usted, bueno, consiguió no solo un aumento de la riqueza, sino una mejor redistribución a la defensa de Chile. Todo bien, todo bien. Ahora digo, había que decir, el referéndum le dijo que no, las elecciones se cortó, la luz, etc. Pero a su vez también hay que decir, no se lo pueden llevar puesto a los militares como se lo llevaron. Yo no. ¿Cómo se puede argumentar esto sin quedar atrapado en la tierra de enemigos? El hecho clave es que uno tenga claro que la continuidad en el poder de cualquier signo va contra la democracia. Punto. La democracia es alternancia. Entonces, los mexicanos tienen una vez. Nosotros podríamos tener dos. Y cerrar ahí. Sí, pero yo siempre insistía, se lo decía Néstor, un día me sacaron corriendo. Todo cargo electivo tiene que soportar solo una reelección. Desde los rectores de las universidades, a los diputados, a los gobernadores, a los intendentes, a la AFA, a los sindicatos, a todo. No hay ninguna razón para ningún miembro de nada se consolide, se enriquezca y se eternice. Qué soberbio y petulante fuimos con Alberti, ¿no? Porque se acuerda cuando se reformó. Alberti no entendía nada, decíamos. Porque ponía seis años y un periodo. Qué soberbio fuimos, ¿no? Pero además yo insisto en esto, tengo 77 años. Yo a usted siempre digo la misma frase, amo a Borges y a Disépulo. Los dos son un pedazo de mi vida. Mi generación tendría que haber hecho una síntesis. Y anoche me junté con dos de mi generación, los tipos que tienen mucha historia, y yo le decía, tuvimos dos fracturas, la guerrilla y el afano. La guerrilla se llevó un montón. Y el afano se llevó otro montón. ¿Por qué? Hay una ideología que está suplantada por la complicidad. Está claro, esto es duro, pero abarco todo, ¿eh? No me estoy dedicando a ninguno en particular. Hay una ideología que está sustituida por la complicidad. Entonces, ¿qué somos? Cómplices. No somos ni compañeros, ni... Y eso es una forma de estructurar el poder de la patria. Y esa es la debilidad de los últimos años. Oiga, yo entré acá escéptico, pero por lo bajo, si me lo preguntaba, le voy a decir con un cierto optimismo, por instinto de supervivencia. O sea, yo digo que mi optimismo me queda acá. O sea, quiero que esto vaya bien. Yo no sé de los que creen... Viste que te... Detesto que te... Viste que te dije... Yo sé, yo te lo adelanté. Los detesto profundamente. Todos les decimos a nosotros, nos vamos a morir, que adelantamos. Nada, hermano, no corobés. Es muy buena. Pero digo, ¿qué hago? ¿Sostengo este limitado, este escéptico optimismo? Yo creo que hay que sostener el apoyo crítico como forma profunda de la política. Mira, la obsecuencia es yeta y la oposición enfermiza también es yeta. No sirve ninguna de las dos. Ni lo odio ni soy empleado. En el medio está, che, esto me gusta y esto no. Si todos construimos un país donde ese debate se enriquece, vamos a dejar la pavada de que decime, condená a Maduro, condená el golpe de Evo. Pará, franco. ¿De Chile qué decimos? De Chile hacemos silencio, se acabó el neoliberalismo. Como allá, en Uruguay, digo, ¿cuál es la ventaja de Uruguay? Que la alternancia es posible porque el acento de uno a otro es muy poco. ¿Cuál es la de ventaja nuestra? Que la distancia entre Alberto y Mauricio, por más que se saquen la foto y se den la mano, es infinita. Yo quiero que se achique. Y no me dejan, no me conceden ese... Oye, está especialmente filosófico, como todos los días. La obsecuencia es yeta. Sí, claro. Y el odio también es esta. Ni obvio ni secuencia, apoyo crítico. En esto, digamos, pensar. No voy a repetir como un idiota la frase de Camus, debería existir el partido, lo que no estoy seguro de tener razón sería el mío. Pero en cada caso, pues si no veo detrás de qué pancarta me pongo, y entonces en lugar de una vida participo de una manifestación. La verdad que no se es pa' nada. Aparte digo, si alguno augeó en la escuela, aunque seas todo el filo de historia, uno sabe que los obsecuentes son los primeros traidores. O sea, los obsecuentes tienen un garrochismo... La cagüetería es coyuntural, no da pa' más. Me encanta. ¿Qué dice cuando algunos dicen, Alberto quiere parecerse a Néstor? Alberto quiere... Puede ser, pero se tiene que parecer al mismo, y además el momento no es el de Néstor. Néstor entra con un Lavaña que había consolidado una economía, y Alberto entra con una crisis que es desesperante. Entonces, si no nos gusta la política de Trump, deberíamos hacer silencio, porque tenemos necesidad del apoyo de Trump. El silencio sería más inherente al cargo que la acusación. El malvado de Jorge Asís, y Corre Rigo, que me saque corriendo, me dijo, si quería parecerse a Néstor, llámenlo a Debido y a José López. Yo no diría eso. No, pero eso está bien, Jorge se divierte con esa cosa. No, yo creo que en el fondo tenemos que autocriticarnos con Néstor. Yo fui amigo, fui funcionario. Lo que deja Néstor es un peronismo más agresivo que el que dejó Perón. O sea, Menem lo corrompe, y Néstor lo vuelve... Le enchufa ese izquierdismo setentita, donde viene un zafarón y te dice el bolazo tal de que hay que intervenir la justicia de Jujuy. O sea, ese tipo fue parte de la corte. ¿Tiene derecho a no tener conciencia que sus palabras pueden llevar a un país a una guerra civil? Porque la verdad, yo soy responsable de mis palabras, porque la suya y la mía tienen consecuencias, Luis, ¿o no? Claramente. Semejante bolazo, como dice este nefasto personaje, cuando yo estaba en el exilio, él era juez y no dio un habeas corpus. O sea, ese personaje está diciendo algo que ustedes y yo sabemos, que la Argentina se haría pedazos si hace eso. Entonces aparece lo provocador y lo provocador y lo... Paremos, muchachos. Provocar te da dos minutos de gloria, pero deja heridas y cicatrices muy jorobadas. Lo voy a despedir de vuelta. Ya sé. Mirada crítica, apoyo crítico, argumentación en cada caso. Pensar. O sea, esta cosa que... Dudar, pensar y dudar. Sin esquema. La muerte del esquema es el nacimiento de la idea. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo nos está yendo con eso? A hoy, día 13 de noviembre. Tenemos hoy más miedo que esperanza. Necesitamos achicar el miedo y agrandar la esperanza. ¿Qué está leyendo ahora que estuvo... Estoy leyendo... ¿Acelín? Acelín. Y estoy releyendo Antimemorias de Malroy, un pedazo de Kazanzaki de la última tentación que es durísimo, meme. Pero estoy releyendo, agarro libros y bueno, uno relee. Esta es la gran crisis del lector. Releo lo que me gustó, voy por lo nuevo. Yo ahí estuve unos días con el pie dolorido, entonces me vino muy bien para leer. Y lo de Selín me lo había recomendado Ikonikov, que era un lector maravilloso, un talento muy sisi Ikonikov. Que, para ser judío, me dice, mira, este es antisemita, pero talentoso, léelo. Y estoy leyendo eso. Pero creo, en serio, que tendríamos que salir del maniqueísmo. El maniqueísmo es parte de la decadencia. La Europa de la Segunda Guerra Mundial, que pueda después hacer este paraíso que hicieron, es porque los alemanes y los franceses habían sido capaces de superar el daño. Los japoneses... Dos últimas. Como lo ve, cuando viene Alberto Fernández, lo ve, a usted, no es que vea el programa, sabe que usted se para por este lado, jamás consejo. Como yo soy sartreano, que Sartre decía que no hay que dar consejo. ¿Qué le sugiere? No, le sugiero que pacifique. Iba a decir una sola cosa a favor de Evo. Siempre el oprimido puede contener al opresor, no viceversa. O sea, Mandela podía contener a los Boehrs, no a los rubios, a los negros. El conquistador no puede ser el que integre al conquistado. El conquistador, sí. Evo terminó mal en eso, pero lo podía haber cerrado bien. Y Alberto le diría eso, que amplíe, que amplíe, que no achique a grande. Necesitamos que expanda su pensamiento y su espacio. Que todos aquellos que no hubiéramos votado a Cristina, yo, al votar a Alberto, sintamos que acertamos. Y la otra cortita, la última vez que vino no se sabía. Ahora está claro que parece que Mauricio Macri se queda en una fundación y quiere ser el líder de la oposición. ¿Le quiere decir algo? Sí, que los derrotados se tienen que ir contentos. Haber logrado que vuelva a Cristina es su único éxito. No, pobrecito. Mauricio, en serio. Es, como dice el amigo mío, hijo de rico. Antes de prestar el juguete te lo rompe. Bueno, ese personaje está, se agotó. Dañó a todos. Expulsó a Monzó, a Pinedo, a María Eugenia. Destruyó todo lo que tenía al lado. Hasta la malcorra, los radicales, todos le están pasando factura. Lo único que le queda de dignidad es agachar la cabeza y correrse. Lo otro es proyecto para el papelón. Lo despido, Julio. Gracias por haber venido, como siempre. Un placerazo. Chao. Por allí.